Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. El torneo tiene cuatro zonas, dos zonas campeonato, que van del primero al octavo de cómo habían finalizado en el primer, en el torneo que se suspendió, y la zona reválida, que son del noveno hasta el 16. Dalmine ingresó en la zona campeonato, vamos a jugar siete partidos con equipos importantes. Seguramente vamos a estar a la altura de ellos. Bueno, el ganador de la zona juega, los dos ganadores de las zonas juegan una final. Los dos segundos esperan y se suman a un octogonal que se hace con todos los equipos de la zona campeonato, del segundo hacia abajo, y con cuatro equipos que suben de la zona reválida. Medio complejo de entender, pero bueno, cuando lo lee dos o tres veces ya lo tiene claro. La verdad que es un formato, de acuerdo a la situación de pandemia y cómo ha sido por finalizado el campeonato, yo creo que es un formato que está apto, o sea, estoy de acuerdo con el formato. El tema es que obviamente no se le ha dado ventaja deportiva a los equipos que venían mejor ubicados en la tabla, porque tampoco la tienen en el octogonal final, porque se juega todo en cancha neutral, que es una novedad, todos los partidos van a ser en cancha neutral. Entonces, ahí sí hubo, más allá de los San Martín de Tucumán, que venía ya hace tiempo haciendo los reclamos, bueno, la gente de Atlanta tampoco estuvo muy contenta con el torneo. Comienza el 28 de noviembre, son una fecha en noviembre, tres fechas en diciembre, se juega entre medio de las fiestas, el 27, y arranca el 3 de enero, y el 16 de enero arrancaría la primera fecha de octogonal. No se va a cortar y finalizaría más o menos en febrero, mediados de febrero, así que calculo que el próximo torneo va a arrancar en abril. Ahora se le suman los gastos de logística, de viajes y hoteles, no concentraciones, porque no se puede concentrar, pero bueno, los gastos de logística que hoy por hoy desconocemos cuáles son los números después de tantos meses. Estamos en una situación compleja de lo económico, una situación compleja de que el socio no puede ir a la cancha. Entonces es difícil. Apuntamos más que nada a tratar de conseguir los recursos con las empresas de la zona o con empresas de otros lugares que pueden llegar a colaborar con el club y con eso tratar de solventar todo. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. IFRANET